este muñequito así es un muñeco de nieve que bonito que está este vale 7 euros miren así luego mirad más bolitas a 2,5 euros están aquí estas piñitas, mirad las piñas que bonitas para decorar 3,5 euros valen las piñas mirad que paquete de bolas grande en forma de estrellita, 40 bolitas a 9 euros están bastante bien me gusta también este estuche así con un montón de bolas así a 9 euros lleva 40 bolitas la verdad que me encantan, son preciosísimas la verdad mirad estos paquetitos, valen 2,5 euros vienen así y son bolitas para el árbol así pequeñitas muy graciosas llevan, a ver cuántas llevan llevan 30 y valen 12,5 euros qué cosas más bonitas esto que acabo de ver así decorativo viene así de madera viene así se ven así los renos, qué bonito, muchos arbolitos así de madera aquí se ve mejor así precioso y esto tiene de precio 7 euros mirad bolitas de estas de para el árbol de navidad 9 euros y llevan 40 bolitas y lo bonitas que están así de estos colores es así en forma de estrella el empaque me encanta 9 euros mirad esto para colgarlo en la puerta qué cosa más bonita es una corona de estas de navidad para ponerla a colgarla en la puertecita y acá tienen de precio vamos a ver el precio a ver chicas si puedo con una mano mirad así la corona se ve así bastante bonita y de precio tiene de precio mirad qué figuras más bonitas mirad el reno qué bonito está el reno viene así en grandecitos vale 7 euros y luego están hay renos que son más pequeñitos mirad una figura la misma pero en pequeñito está chulísimo este vale 5 estas bolitas vienen así 3 euros y medio y el empaque viene así vienen 20 a ver si puedo sacarlos chicas vienen 20 son así valen 3 euros y medio y son así las bolitas la verdad que me encanta a ver si puedo ponerla a pie miren así 3 euros y medio y luego están también estas bolitas a 12 euros y medio estas bolitas que vienen así de estos colores me encantan así chiquititas para el árbol de navidad me gustan mucho me encantan así también 12 euros y medio luego está este muñequito este 7 este muñequito así también con su pelito me hace gracia con el pelito ahí y estos valen 7 euritos 7 euritos valen esos mirad esta cajita estas cajitas así con la estrellita las bolas me encantan 10 euritos mira si el empaque me encanta chicas mirad estos muñequitos llevan así un sombrerito son soldados venido así se espalda y en la parte de atrás lleva una cosa este que hace así la levanta y hace así y se baja la barba y se sube y se hace así la boca y me hace gracia la verdad bueno estos valen 7 euros luego están estos paquetes de bolas así bastante grandes llevan la estrella llevan las bolitas muy bonitas valen 10 euros y son bastante grandes llevan 60 bolas bueno muy bien y la estrella también la llevan y la de esto a 2 euros y medio y las son decoraciones para el arbolito para colgarlo lleva su hilo para colgar en el arbolito 2 y medio está muy bien y luego están así estas bolitas unas bolitas llevan lucecitas dentro así de distintos colores pequeñitas y estas están también al precio de 2 euros y medio y hacen distintos colores más oscuras más claras me gustan también estos esta decoracioncita así cajitas de sorpresa para daros para colgar que bonitas vienen 6 3 euros y medio que cosa más bonita esta muñequita así y viene así este pequeñito este es chiquitito y estos valen 4 euros los chiquititos y estos grandes vienen así me encantan estos y estos valen 7 que bonita esta cajita mirad cruces de led con estos muñequitos así son preciosos valen 3 euros llevan 20 leds así quedan así están muy bonitas 3 euros mirad con lo que me encuentro 10 leds mirad llevan 10 son así a 5 euros super churisima mirad así de navidad transparente me encantan la verdad si quedan así 5 euros